¿Dónde vas? Necesito aire, agua o algo. ¿Por qué? Casi mueren mis brazos, Eamon. La mamá de Caroline casi muere en mis brazos. ¿Cree que querías empezar de nuevo? Para tu información, justamente así nos quedamos. No importa. La vida es corta. Inmortal o no, no quiero desperdiciar más tiempo. Inmortal o no, no quiero desperdiciar más tiempo. Inmortal o no, no quiero desperdiciar más tiempo.